Esa es la idea, que usted se mantenga en nuestra pantalla. Ya estamos de vuelta con ustedes para nuestro espacio de entrevista, nuestro espacio de conversación. Y hoy nos acompaña aquí en nuestros estudios el alcalde electo de Antofagasta, Sacha Rasmiliche. Sacha, bienvenido. Felicitaciones. Muchas gracias, Eduardo. Una jornada linda tuviste ayer, llena de algarabía, llena de buenas sensaciones. Una jornada que... así está mi voz ahora, lo siento, es lo que hay. Una jornada hermosa, bella, de mucha alegría, de mucho entusiasmo, de mucha esperanza de la gente de ver un cambio para Antofagasta que nosotros, que yo y mi equipo tomamos con mucha humildad y responsabilidad con lo que viene por delante. Esta confianza que nos depositaron los vecinos se siente. Claro. Tener 56.000 votos, uno dice, no, tengo 56.000 votos. Que dicen, yo lo elegí a usted a la pega. ¿Y esperabas ese número o esperabas algo menos, quizás...? Nosotros trabajábamos para ganar. Ya. No estábamos trabajando para salirse. Pero, ¿trabajar para esos 56.000? ¿O te sorprendieron? Es que esos son los números con los que se ganaba. Ya. Estábamos trabajando para eso. Perfecto. Y nosotros sentíamos hacía rato en la calle un nivel de entusiasmo y de alegría y de respaldo a la candidatura que no siempre se condecía con lo que mostraban algunas encuestas que circulaban por ahí. Entonces, nos hacían ruido las encuestas porque no las... Claro, pero uno dice, bueno, realmente yo estoy siendo, escuchando lo que quiero escuchar en la calle. Claro. Pero finalmente lo que la votación confirmó, lo que nosotros veíamos, que era de mucho... Que nuestro mensaje estaba siendo recibido de buena manera por la gente de que esta era una propuesta seria, técnica, transversal, que no era una propuesta desde la derecha o desde un sector político en particular, sino que solamente era un proyecto de darle a Antofagasta una buena dirección, darle una buena administración, un nuevo liderazgo. Antofagasta necesita un buen alcalde, más que un alcalde de tal o cual color político. Y eso la gente lo recibe. Para percibir los procesos, ¿en cuánto tiempo se planificó esto? ¿En cuánto tiempo se trabajó para llegar a este objetivo final? En la mente, dos años. Dos años, ya. Me contabas fuera del micrófono que siempre he querido... Este era el objetivo final, ser alcalde de Antofagasta. Desde que salí a la universidad, yo pensaba que en algún momento me gustaría ser alcalde. Yo pensaba como en genérico, me gustaría ser alcalde porque sentía que es la institución donde más puede generar cambios. Yo pensaba en esas tantos años atrás como algo, en una ciudad más chica. Pensaba, yo me decía, no, quiero ser alcalde de un pueblo. Creció. Pero básicamente es porque el alcalde tiene una capacidad de generar impacto en la vida de la gente de una manera dramática. O sea, no solamente le sacaron o no sacaron la basura, sino que decisiones respecto del plano regulador, afecta el patrimonio de las familias. Cuánto cuesta tu casa por plusvalía o por pérdida de valor, dependiendo de las normas de construcción. Tiene efectos importantísimos. Entonces, yo sentía que en algún momento era lo que quería hacer en mi vida. Y se dio, y hace dos años atrás cuando salí de Cercotec, yo dije, voy a intentarlo. Y empezamos a conversar y a trabajar. Y me dediqué a hacer asesorías de empresas, había que vivir entre medio. Pero siempre con la vista en esta campaña, que la empezamos a trabajar ya más en serio a nivel de redes sociales, qué sé yo, el año pasado, y ahora que culmina con esto. Sí, miren, esto es un sacrificio personal, un sacrificio de la familia, un sacrificio de los amigos. ¿Cómo se financia una campaña así? Bueno, en este caso es bastante transparente. Está, a través de la página del CERVEL, están los aportes que hizo mi partido, que a su vez recibió un financiamiento desde el mismo fisco, que es un anticipo por los pesos por voto. Claro. Más personas naturales que aportaron directamente a la campaña o que le aportan al partido y que llegaron así. Y antes yo me financiaba con mis propios medios, haciendo mis asesorías a empresas. Soy ingeniero comercial, hago mis propios pitutos. Pituteando, llegué hasta aquí y la campaña se financió de la manera que uno puede ver y van a estar las rendiciones correspondientes. Como alcalde electo, el alcalde vigente ya lo llamó, intercambiaron, nada, absolutamente nada. No, ni un tipo de mensaje, ni un WhatsApp. Ni un WhatsApp. Y tiene mi teléfono. Ya, y lo tiene, y lo tiene. O sea, perfectamente, felicitaciones. Sí. O sea, a ver, ¿qué es lo que viene ahora? Porque me imagino que tiene un traspaso que es ahora en diciembre, ¿ya? Esos son los primeros días de diciembre. El 6. El 6 de diciembre, uno cuando deja un cargo dice, ya, aquí está todo ordenado, te lo entrego. O sea, se supone que eso debería venir. Uno esperaría eso. Ya. Uno esperaría eso, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo concreto es que hasta el día de hoy no hubo ningún llamado. Sí recibí un llamado muy cordial de Pablo Iriarte. Ya, por supuesto. Recibí mensajes de felicitaciones de Luis Aguilera, de Roberto Soto, de Sline Portilla. Me fue a ver la candidata del Partido Humanista también. ¿Anoche? Sí, la vi, la vi. Pero aparte de eso, nada más. Y del alcalde, nada. Así que, bueno, veamos qué pasa. Y vamos a estar en contacto con la gente de protocolo de la municipalidad para ver los temas de cambio de mando. Pero quedan todavía algunas semanas para eso. Claro, por supuesto. Vamos a descansar un par de días a ver si me recupero y luego partimos con los preparativos del cambio. Llegando a la municipalidad, ¿habrá alguna instancia de auditoría en la Casa Edilicia? Hay algunas... Mira, estaba conversando hace unos minutos atrás con la alcaldesa Matei. Ya. Que tiene mucha experiencia en esto, sí. Sí. Y vamos a hacer una suerte de seminario con alcaldes de Chile Vamos para ver la manera de abordar la llegada a diferentes municipios. Me estaba hablando del tema de las auditorías que había que hacerlas, pero que no había que ponerles tantas, normalmente se demoraban mucho, los resultados llegaban muy al final y ya no te servían tanto. Lo que a mí sí me interesa es auditar algunas áreas específicas. Me interesa auditar el cementerio. Ya. Me interesa auditar las diferentes corporaciones que tiene la municipalidad y algunas áreas específicas que son claramente las más sensibles. Más me interesa también revisar los calendarios de vencimiento de los tratos directos, que nos queda... Acuérdate que estamos con un trato directo de retiro de basura y de barrido de calles, que si es que al término de esos tratos directos no está una empresa adjudicada y lista en una licitación, va a haber que recurrir a otro trato directo y yo no quiero hacer eso. O sea, llegando hay que levantar al tiro las licitaciones, claro. Tienes que revisar bien las fechas y empezar a tomar las medidas inmediatas para tener licitaciones arriba cuando eso ocurra. Y si no quieres hacer ese trato directo y ya estás con los límites, o sea, en diciembre me imagino que a lo mejor ya llegando, a lo mejor los plazos no están cumplidos, o sea, no están en plazos, valga la redundancia para... No, me voy a poner en ese escenario. Voy a esperar a que me den la información. Ya. De hecho, acabamos de estar en la municipalidad, fue invitado a una actividad del Día del Funcionario, así que pasé a saludar. Y ahí ya estábamos conversando, vamos a tener una reunión con algunos equipos de la municipalidad específicamente para ver este tema, para ver esas fechas y tomar las medidas correspondientes. No me pongo en el escenario de que no seamos capaces de levantar una licitación, porque me niego a firmar un nuevo trato directo dado todos los problemas que se han dado. Sí, claro, claro, claro que sí. Sacha, este día domingo, tú decías que prácticamente les va a costar un poquito, va a ser un poquito difícil poder levantar la municipalidad ya acorde a cómo la planifica esto. O sea, es que más que difícil, hay que ser realista. O sea, la municipalidad es una tremenda maquinaria con mucho engranaje, que cuando se pone en movimiento y funciona firme, puede avanzar muchísimo y hacer muchas cosas. Hoy día tengo la sensación de que está media trancada, básicamente por cuestiones de jefaturas y liderazgo. Y lo primero es sentarse a conversar con los directores de las diferentes áreas, hablar con los diferentes funcionarios, ponernos metas, diferentes planes, corto, mediano o largo plazo, y empezar a moverse. El mensaje para los vecinos es que la larga lista de cosas que tenemos que abordar, algunas van a ser resueltas rápidamente, otras en el mediano plazo y otras más en el largo plazo. Y que vamos a poner todo nuestro esfuerzo por avanzar en todas las frentes posibles. Pero que tengan claro que si bien no todo se puede hacer al mismo tiempo, cada día se van a ir notando ciertos cambios. O sea, los cambios y las mejoras de la ciudad van a ser visibles, van a ser notorios y van a ser progresivos. Pero no van a ser todos igual, porque la gente, ya me están llegando mensajes, que dicen, oiga, alcalde, ya fue electo, ¿qué pasa que todavía no me pavimentan en la calle? A propósito de eso, sientes, ya, tú me decías que la gente, el votante, la ciudadanía está poniendo presión. ¿Tú también te pones presión con lo tuyo? Absoluto. Eres ansioso, ¿no? Yo soy súper ansioso, pero lucho contra eso. Ya. Lucho contra eso. Y mi equipo lucha contra mi ansiedad también. Ya, y tolerancia al fracaso, porque me imagino que... Sí, la tengo. Estas canas no son por nada. Así que ya tengo bastantes experiencias de vida como para poder... Estoy entrenado para eso. Ya. Pero fíjate que acá se trata de sintonizarnos. Los vecinos y uno, lo que se puede hacer, lo que nosotros vamos a garantizar es que vamos a hacer que la munición se mueva más rápido y mejor de lo que lo hacía hoy día. Y que nos vamos a poner a trabajar en resolver las diferentes problemáticas que hay. y eso va a hacer que algunas cosas se resuelvan en meses y otras cosas que van a quedar para el año siguiente o dos años más. Y otras cosas que van a ser en semanas, porque hay cosas que van a ser rápidas. Pero vamos a ir avanzando. Y eso le pedimos a la gente que crea en nosotros, porque además en la medida que vayan viendo que las cosas van mejorando, no se van a arrepentir de la elección que tomaron ayer. Claro, los brotes verdes, como dicen. Los brotes verdes. Antofagasta merece mucho más. Sí. Queda... Es como un mes y algo, un mes y medio para armar equipo. ¿Cómo estás con eso? ¿Estás armando equipo? ¿Es el mismo que trabajó en tu campaña? Ha habido gente que ha trabajado conmigo por meses. Hubo comisiones programáticas en los meses previos, que son quienes nos ayudaron a hacer el plan municipal de gobierno. Está el equipo de la campaña. También hay profesionales que los mismos partidos van a proponer, con quienes yo ya hablé en su minuto y les dije, chiquillos, mis condiciones son, quiero gente competente, quiero gente honesta y quiero gente trabajadora. Perfecto. Cumplen con esos tres pasos y recibo todos los currículum que me quieran ofrecer. Entonces, con esa propuesta que van a hacer los partidos, más los equipos que tenemos, más salir a buscar algunas personas que necesitemos del mundo más independiente, más la gente que ciertamente hay un montón de gente talentosa dentro de la MUNI en cargos que son claves, que también nos van a servir. O sea, porque están los cargos directivos que son fijos. Claro. Están los cargos de confianza, que son los que llegan con el alcalde. ¿Con cuánta gente uno trabaja en la municipalidad? Sí. Alguien por ahí me dijo, son 20 personas, nada más. Y los directores son 6. Ya. Los directores de confianza son 6. Hay algunos cargos de gabinete que son más. Pero es un equipo pequeño. Ya. Es un equipo pequeño que a través de ese equipo pequeño tienes que movilizar una organización de mil personas. Wow. Sin contar. ¿Mil personas? Sin contar las corporaciones. Claro. Las corporaciones son otros tantos miles más. Entonces, ya hemos estado en algunas conversaciones, pero nos vamos a tomar ahora algunos días de descanso. Sí. Y a la vuelta vamos a trazar los planes y vamos a conversar bien qué es lo que, cómo vamos a armar esos equipos. Pero van a ser equipos, insisto, de trabajo, flexibles, rápidos, muy conectados con la gente, con mucho territorio. No como la crítica que se le hace al actual alcalde saliente de que no recibe, que no visita, de que no gestiona, esto va a ser altamente de terreno. Hoy día me saqué las zapatillas pinzas porque ya estaban tan imposibles. Le van a mandar a limpiarme. Estaba andando un poco de vergüenza. Sancha, cuando empezaste a ver que ibas encabezando, porque fue desde el primer momento, no fue algo así como las carreras de caballo, repuntando, sino que desde el primer momento. Yo estaba seguro que esa cantidad son 56 mil. ¿Iba a ser siempre constante? ¿Tú ya sabías desde el primer momento que ibas a ganar? Nosotros, a ver, guiando un poco a lo electoral, yo sé que soy rubio, yo sé que tengo apellido croata, canoso. Yo sé que en el lado sur siempre me ha ido bien. Para nosotros era saber cómo nos iban las mesas y los colegios del lado norte, si quieren o no, y ahí vieron o no. ¿Y cómo fue eso? Y nos fue súper bien el lado norte también. Hay un voto duro, el voto del sector sur, el voto quizás de Tuaria. ¿Hay un gran porcentaje? Tengo que haré cuico, lo sé. Tengo que haré cuico, lo sé, entonces yo sé que en el sur me va bien. Pero estábamos mirando, yo tengo que hacer un esfuerzo para que la gente del lado norte no me discrimine por rubio. Digo, yo voy y voy a las poblaciones, voy a la Donilla y voy a la Miramar. Y la gente después que me conoce me dice, yo pensaba que usted era más distante, que era más pesado. No, en el fondo no puede ser. Y eso tomó tiempo. Y fue largos meses de estar en terreno para mostrarme cómo soy y generar esa confianza. Entonces teníamos la duda respecto de qué tanto habíamos logrado generar esos lazos. Y la verdad es que eso nos fue súper bien. Nos fue súper bien. El lado norte estuvo súper bien también. Y ahí supimos que la cosa estaba bien. Sí. Y en algún momento conversamos, Sacha, decíamos que la derecha está dividida. Había muchos candidatos. ¿Tú crees que el voto de republicanos también aportó a tu victoria? Yo te puedo asegurar que tengo dentro de la gente que votó por mí gente republicana y gente del Partido Socialista. Perfecto. Tengo un voto completamente transversal porque la gente que votó por mí lo hizo porque considera que yo puedo ser un buen alcalde. No hay que ser uno... A ver, nos riega el parque distinto un alcalde socialista que un alcalde republicano. La verdad es que lo riegue bien. Lo importante es que lo riegue bien. Que no se le seque el pasto. Y entonces lo importante es gestionar bien. Y eso es transversal. Y había mucha gente, tanto en el mundo de la concertación como hacia la derecha, republicanos, que estaban apoyándome en mi campaña. abierta o solapadamente me estaban dando su apoyo. Entonces yo sabía que teníamos amplias posibilidades y que las personas logramos transmitir esto del volver a creer, de tirar para arriba Antofagasta. Y fue súper bien recibido. Así que resultó. Aparte de la buena administración que se debe hacer en la municipalidad, ¿qué otro ítem hay para que Antofagasta sobresalga, para que Antofagasta se recupere, para que Antofagasta sea linda, preciosa, con un futuro muy lindo? Súper buen punto. Es que son dos cosas. Uno es la gestión, la administración, que es llevar lo que tienes. Que lo que haces tienes que hacerlo bien. Que hoy día no lo estamos haciendo bien. Ejemplo, la renovación de las licencias de conducir. Sí. Que tenemos un drama. Punto. Hay un cuello botella increíble, claro. Un drama que es solucionable íntegramente con las palancas y las herramientas que tiene la municipalidad hoy día. Eso es gestión. Pero además tienes proyectos. Y los proyectos son para soñar. O sea, no para soñar cosas inmaterializables, sino que para soñar cosas que quieres realizar. Cuando uno dice, voy a rehacer el Parque Juan López para que tenga un estándar como el del Parque Brasil o el del Parque Croacia. Claro. Uno lo está soñando, pero para eso tienes que formular un proyecto, tienes que levantar los recursos y tienes que ejecutar. Entonces, una cosa es la gestión y otra cosa es la planificación de largo plazo y generar los proyectos. E ir, súper importante, ir al nuevo CORE, ir al nuevo gobernador o gobernadora que salga electo, pedirle los patrocinios, convencerlos de que esto es bueno y sumarlos a estas iniciativas para que nos financien los proyectos. Y yo creo que nos va a ir bien con eso, porque aparte, tanto quien salga electo gobernador va a necesitar el concurso de la Municipalidad Antofagasta para poder ejecutar su FNR. Hoy día, o sea, el actual gobernador ha lidiado durante todos estos años con una Municipalidad Antofagasta que no le pide un peso. Y a él le sobra la plata, entonces después tiene que devolverla porque la Municipalidad no se la pide. Antofagasta, que es la más grande de la región, no se la pide. Entonces, conmigo las cosas van a ser distintas, van a decir, por favor, dejen de pedirnos más plata porque ya suficiente Antofagasta y los vamos a tapizar de proyectos. Una Administración Municipal de derecha con gobernador o gobernadora del lado izquierdo, ¿con cuál se siente mejor? Cualquiera de los dos. En este caso, yo ya estoy electo y me va a tocar trabajar con uno de ellos dos, o con Marcelo Hernando o con Ricardo Díaz. Por lo tanto, yo prefiero evitar manifestarme, manifestar preferencias porque voy a tener que trabajar con el que gane. Y eso va a significar poner Antofagasta por delante, poner la región por delante. La relación va a ser de mutuo beneficio, por decirlo así. Ellos necesitan ejecutar sus fondos, plasmar sus ideas de desarrollo en la región. Y yo me interesa a través de mis equipos proponer proyectos, propuestas, para que Antofagasta crezca. Entonces, va a ser un ganar-ganar, independiente de quién salga. El objetivo Antofagasta. Absolutamente, absolutamente. Y que sea una mejor ciudad para vivir. Sacha, a descansar, a recuperar energías. A recuperar la voz. A recuperar la voz. Porque el 6 de diciembre estaríamos atentos ahí cuando ya esté asumiendo el cargo de alcalde por Antofagasta por los próximos cuatro años. Me estoy acostumbrando a la... ¿Cómo suena eso? Muchos éxitos. Encantado. Que esté muy bien. Sacha Rasmelich nos acompañó el alcalde electo de Antofagasta por los próximos cuatro años. Hacemos pausa. Ya retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!